¿Cómo se llama el refugio donde habitan las hormigas? No, no sé. ¿Cómo no sabes? Es el hormiguero. ¡Oh! Elia Park nos visitó la colonia y como que se puso medio violento. Como ustedes cuando salen de fin de semana. Varias veces fue tras de Mauricio Mancera, lo quería cargar. Para asustar, pegar, que porque según lo estaban molestando. Él no fue la única víctima, le fue leve. A Cachas le echó un vaso de agua en su hermosa carita dormidita. Y a Pichas le tocó un golpe calavera. ¡Vean nada más! ¡Vean nada más! Hasta la lonja se me salió del susto. Duro, sí, fue muy duro ese golpe. No sabemos qué afectaciones puedan causarle a esa pobre hormiga. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? El DJ y productor Mark Ronson nos visitó en la colonia. Hola, Mark. Todos, absolutamente todos, hemos escuchado su último éxito, Up Come Funk. ¿Qué la canta con Bruno Mars? Bueno, él no la canta, simplemente la hizo. ¿Pero qué más quieren? Padrísima la canción, sí. Padrísimo el baile, también. Pero lo que no vieron es lo que estaba sucediendo atrás del escenario. Hasta el hombre de negro tuvo que entrar a la escena del crimen y poner orden. Marco Barrera y Erick el Terrible Morales. A ver si me lo pone a ver si no. En honor a nuestros invitados y a este deporte, decidí darte unas clasesitas, Mago. Vente para acá. ¿Tienes miedo? Más o menos. ¿Crees que te voy a golpear? Sí. A ver, te explico. Mira, los golpes dependen de las distancias en las que estés compitiendo. Ya sea una distancia larga, una distancia media, una distancia... El golpe clásico. Posición de guardia y todo tiene que ir en la cadera, ¿eh? ¡Pum! Pero lo importante aquí es el giro de tornillo. O sea, empiezas así y tienes que terminar de esta manera. ¡Ah, ya! ¡Oh! ¡Pum! Eso fue todo por hoy. No les puedo enseñar más porque puedo paquear a todos los campeones del mundo. Y además, Mauricio es muy bueno y pues no quiero pasar osos. Mándennos todos sus comentarios, cosas que quisieran ver aquí. Algún invitado del hormiguero incluso. Ya saben, este es su espacio, no el mío. Es más, yo ya me voy de aquí. Caterushka, la hormiguera. Caterushka, la hormiga. Dame, ame. Dame, ame.